¿Qué sentimientos, emociones y preocupaciones alberga quien está a punto de ser sometido a una cirugía en la que le va la vida? Julio Preciado nos lo confesó en exclusiva a unas horas de ingresar al quirófano de un hospital en Guadalajara, donde este lunes su hija Juliana le donó un riñón. El cantante negó tener miedo a ser trasplantado, pero sí admitió preocupación, sobre todo por el periodo postoperatorio, que tendrá que vivir en aislamiento. Pues estamos a unas horas de que se lleve a cabo este trasplante. Yo diría que es un regalo de amor el que se va a vivir en ese momento. La verdad que sí. Qué bueno que me dan la oportunidad de hablar, porque en los últimos tres, cuatro días, la gran mayoría de la gente que ha hablado, los periodistas y esto, ha sido para hacerme la pregunta que yo no le veo lógica. Tiene miedo. La verdad que si te hubiera miedo, no me hubiera dado ese paso. No lo hubiera dado, la verdad. Al contrario, yo creo que estoy bien convencido de lo que estoy haciendo. Creo que tengo la más grande prueba de amor que puede tener un padre, que es el amor de su hija. Y la verdad que me siento bien contento, la verdad. Sí tengo temor, temor, pero al postoperatorio, a la cuarentena que viene después del trasplante, que no sé cómo vaya a reaccionar a los cuarenta días que hay que estar aislado. Porque para mí, que soy una persona hiperactiva, que soy una persona que no me aguanto, que ando para arriba y para abajo, va a ser difícil, ¿no? Creo que cuando viene ya la etapa de la serenidad, de pedirle a Dios que me dé la paciencia, de voy a tener que comprar unos dos o tres buenos libros, ¿sí? Acabarme todas las series, sabías, de por haber de la televisión, y la verdad que creo que es lo que más me tiene temeroso. En sí, la operación no. Me tiene temeroso el post. Lo que va a pasar en esos treinta, cuarenta días. ¿Cuál va a ser la reacción de mi cuerpo? Jueves que hicimos mazarle una comida para despedirme de mi familia, de mis amigos, de todos. Despedirme en el sentido de que van a durar dos meses sin verme, ¿no? Además tocamos madera. De ahí hicimos una misa, hicimos una misa. Y si el padre, el padre Concho hablaba de eso precisamente, ¿no? De tener fe, tener fe. Al final de cuentas, yo creo que lo más importante que me mueve ahorita, lo que a mí me mueve es tener la fe. Te digo, yo quiero, ya que se llegue el día, pero también lo único que me tiene en temor es cómo voy a reaccionar a la cuarentena. Pero si los doctores me llevan de una manera que no me sienta yo tan presionado o que no me sienta tan agobiado, creo que lo voy a poder soportar muy bien. Julio reveló que los últimos días habían sido muy difíciles para él debido a la semodiálisis. El hecho de pensar, don Julio, que esos 40 días son la posibilidad de no estar en una vida conectada a una máquina. Creo que si usted pone ese pensamiento, las cosas van a ser mucho más llevaderas. Claro, claro, es que también ya para mí era muy difícil. El último mes ha sido muy difícil ya para convivir con hemodiálisis. Es muy difícil. Ya empecé a salir en silla de ruedas. Empezaban a sacar ya compresiones de abajo de 100. Siento que normal son 120, 120 sobre 80. Me estaban bajando ya a 100 sobre 60, a 98 sobre 57. O sea, ya mi presión ya no me da. Ya no me da. Entonces, yo si no me operaba, creo que ya no iba a poder seguir soportando hemodiálisis. También reveló que tanto su hija como él se sometieron a terapia psicológica. Ambos estuvimos en terapia, los dos estuvimos en terapia psicológica y estuvimos también, yo estuve en lo personal con seis personas trasplantadas que me compartieron sus experiencias. Perdón, uno de ellos me enseñó sus fotos de antes y después. Dije, ¿y a poco así estabas? Sí, me dijo. No, le dije, pues yo estoy súper bien. Y vete ahora, le digo. No, la verdad, mi persona que tiene apenas seis meses, cuatro meses, hay una persona que yo voy a tener hasta tres meses trasplantado y se ven súper bien, súper bien. Así que la terapia, tanto psicológica como el compartir experiencias con la gente, creo que es lo que te da más fuerzas. Y se despidió agradeciendo las oraciones de su familia, amigos y público en general. Muchas gracias a toda la gente que está haciendo que hay una oración de todo, de todo, desde Argentina hasta Canadá, la verdad, muchísimas gracias. Gente que no tengo el gusto de conocerla personalmente y que se suman en una oración para Julio Preciado. La verdad que vale la pena haber sembrado tanto cariño a través de una carrera como la música, la verdad. Y pues no me quiero despedir, la verdad no me quisiera despedir, sino decirles nos vemos muy pronto. Y espero en Dios que me vean ya totalmente recuperado. Con la bendición de Dios, muchísimas gracias.